hola qué tal qué tal bueno esto lo veis raro creo que estoy emitiendo en directo porque es la primera vez que hago esto estoy emitiendo con la gopro y con los datos del móvil y bueno en fin no sé si se está viendo si no se está viendo vamos a suponer que sí estoy fuera de donde suelo hacer el directo estoy en casa de una amiga bueno pues nada vamos a empezar estoy intentando ver si consigo ver los mensajes que escribís pues nada vamos allá esto es media más media yo soy frankman y esto acaba de empezar bueno los que seguís el canal y nuestras aventuras esto que harás a ver mira ya 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 lo sabéis bueno pues todo esto que pasó con él con getty el getty gate etc mermó nuestra nuestra confianza y bueno pues yo soy una persona que siempre estoy continuamente cuestionando método y sabéis que durante un montón de años hemos estado en esto que hemos estado como exclusivos y seguimos estando y más felices no se podía estar porque la verdad es que es así hemos estado muy felices pero a partir de esto del getty gate que por cierto sigue trayendo cola esto es como todo podemos hacer caso o podemos no hacer caso en el anterior directo ya lo dije tampoco es tan grave lo que ha pasado entonces de hecho nosotros sabéis que tenemos dos cuentas una exclusiva y otra que no es exclusiva en la cuenta exclusiva hemos no hemos tenido ninguna devolución con lo cual si yo estuviese no hiciese caso de las cosas que ponen por ahí o no leyese la actualidad esto que era y tal yo no me habría enterado de nada de esto del getty gate sí que es verdad que en la cuenta no exclusiva sí que hemos tenido 10 devoluciones 9 8 no me acuerdo bueno unos 10 es lotis es lo que lo que las devoluciones que hemos sufrido quiero decir que tampoco es que sea individual y personalmente tampoco es que sea un crimen lo que ha pasado no no es no es como para dejar la agencia pero pues eso como digo siempre estoy cuestionando método a que se me lleva al santo al cielo es por estar fuera de mi sitio esto es porque estoy fuera de mi sitio de hecho no he podido anunciar el directo ni nada porque no sé esto cómo va a emitir por el móvil por cierto vamos a saludar a jordi tudela estás emitiendo si se oye también entiendo miguel ángel raúl buenas tardes acabo de llegar todos miembros así me gusta y me gusta que estamos aquí el equipo pirata jordi pero esas devoluciones son mías que me enfadé porque no no tenías y dije ale las devuelvo ya te vale bueno lo que quiero decir es que hace unos unos días ya casi una semana bueno yo estaba preocupado con todo esto y me metí en el foro de getty a ver qué es lo que pasaba qué es lo que decían y hoy en día debe hacer como nueve días ya que getty propio getty ante la gente los contribuidores que seguían preguntando que cuando se iban a actualizar las visualizaciones cuando se iban a actualizar las ventas etcétera ya habían salido las ventas en la app de de contributor pero las visualizaciones de marzo eran extrañamente bajas todos coincidíamos que teníamos alrededor de un 30% menos claro como ha coincidido con esto del getty gate todos no miento pero muchísimos 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 de nosotros hemos tenido un descenso del 30 o 40 por cien pues preguntábamos en el foro que pasaba no sé que cuando iban a actualizar eso y en una de las publicaciones ya para zanjar el tema dijeron que ya estaba actualizado que las ventas estaban actualizadas y que las visualizaciones estaban actualizadas con lo cual se te queda la cara de pasta de boniato no porque yo por lo menos pensaba que todavía tenían que subir visualizaciones e incluso ventas porque fueron muy poquitas las que las que hubo en febrero y a causa de las devoluciones entiendo y las visualizaciones también muy 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 por debajo no entonces ellos cerraron el tema diciendo que ya estaba actualizado que ya no iban a haber más actualizaciones y ya todo se había resuelto esto lo vi pues no he dicho nueve días pero no lo sé hace menos seguramente hace menos pero hace un par de días un compañero alguien que generalmente se puede se pasa vez en cuando por el canal por el chat y tal y bueno a veces hablamos mandó un ticket por otro asunto por un asunto que no tiene nada que ver con el getty gate pero algo que no le cuadraba de su cuenta y entonces le contestaron que tuviese en cuenta que todavía no se habían actualizado todas las estadísticas debido a los problemas que habían habido el getty gate vamos y eso fue posterior entonces dices es que no cuadra o sea es que getty te quiero creer de verdad i want to believe i want to believe te quiero creer pero es que en el foro dices una cosa y luego en un ticket dices otra cosa es como que no que lo contaba en el anterior directo no que me guío mucho por los instintos y tengo la suerte de que cristina también digo tengo la suerte porque en vez de trabarnos y pararnos los pies a veces nos nos potenciamos no en este en estas situaciones diego digo cano buenas tardes tónico hola buena tarda yo sigo con pocas visualizaciones nosotros este mes ya se nos está recuperando la cosa en visualizaciones y en ventas también habrán buenas tardes tónico eso es a los que se han quejado pues mira que yo me he quejado y eso que no he tenido ninguna venta en la cuenta en la cuenta exclusiva raúl todos esperamos con miedo y ansias el próximo día 20 si habrá sorpresas bueno pues lo veremos lo veremos yo espero que ya sea una cosa más normal pero bueno jordi porque son personas diferentes y no se comunican de hecho creo que tienen un marrón que el pobre becario nunca más va a ver esto que en su vida ya tío pero es que ese es su problema sabes lo que no puedes es tener una masa de contribuidores o artistas es que a mí contribuidores es una palabra que me suena mal sonar somos artistas ya está se dice y no pasa nada teniendo una masa de artistas tan grande o sea no puede haber ese descontrol o sea tiene que haber una unidad de criterio no pueden unos por un lado decir que ya está todo actualizado y otros por otro lado diciendo que tengamos en cuenta que aún no está actualizado entonces lo ponía una publicación en la pestaña comunidad el otro día no es getty es es una agencia cuántica porque está en dos estados a la vez está actualizada y no actualizada entonces bueno eso se traduce en en una pérdida de confianza por lo menos por mi parte como ya dije en el anterior directo tónico getty en roba yo no lo sé no lo sé yo tanto no diría tío pero pero no es lo que espero yo no es lo que espero de una agencia como como getty o a esto como la quieres llamar duarte muy buenas getty está rarísimo sí 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 está rarísimo así que bueno lo que ponía en el título aquí es que como sabéis en último directo al final pues anunciamos que cristina ya habíamos decidido cambiar nuestra estrategia porque no nos sentíamos alineados con este último suceso de getty en el que insisto sigo pensando que para micro es la mejor opción por lo menos para nosotros lo ha sido durante mucho tiempo el estar en esto como exclusivo y me reitero cuando digo que lo que ha pasado tampoco es que sea tan gordo pero está el instinto y el instinto me dice que es momento de cambiar pero claro a lo mejor otros o el sentido común dice que si haces un anuncio así tienes que tener ya pensado que es lo que vas a hacer pero en este canal somos así en este canal respiramos en tiempo real con vosotros pensamos en tiempo real con vosotros y no teníamos nada pensado no teníamos nada pensado que ha pasado pues que llevo desde el último directo pensando en qué hacer porque amigos tampoco es que haya tantas opciones y de ahí este este directo está llamada de ayuda y de ver qué opináis vosotros no os voy a os voy a plantear las las cosas que he pensado yo he pensado tres opciones tres opciones no tengo decidida todavía ninguna y en el momento que esté decidido pues encantado que que vengo a contarlo tampoco es que esto sea la fumata blanca de elegir al papa porque al final somos unos contribuidores o artistas pequeños con un portfolio pequeño ramplón la mayoría de vosotros como digo gana más dinero que nosotros con el stock y sí que me interesa lo que lo que pensáis me interesa yo vengo aquí para compartir porque sé que hay mucha gente que está empezando como cuando yo empezaba que me empapaba de todo lo que había por ahí y sé que hay gente a la que le estamos ayudando aún en el nivel que tenemos que luego la mayoría nos pasan por la derecha enseguida y nos arrancan las pegatinas pero pero bueno ahí seguimos entonces ahora es un poco que pido a vosotros que nos ayudéis a nosotros porque tengo la cabeza hecha un lío hecha un lío de que de no dormir de no dormir yo soy así cuando tengo una canica que no la tengo en la cabeza en su sitio y me va rebotando no me deja dormir también te digo que las opciones es elegir entre bueno muy bueno y buenísimo quiere decir que tengo suerte de poder elegir y que todas las opciones sean buenas pero bueno sin ir más sin marear más vamos a plantearlas tónico menos mal que me quedé en adobe de momento pues sí adobe es muy buena opción llorito de la tranquilo también estoy planteándome una locura que nunca me planteé así pues yo la quiero saber también juan algar buenas qué tal juan duarte yo me quedo exclusivo todavía en caliente no actuar esperaros ya tío si por eso tampoco hemos hecho ninguna locura de la noche a la mañana y lo estamos pensando con calma pero la confianza cuesta mucho ganársela y se va muy fácil no sé es una cuestión de sensaciones es muy difícil de explicar paciencia yo esperaría un par de meses a ver cómo evoluciona y decidir más adelante si no tengo miedo que caigan las ventas así el problema no es ese no tengo miedo que caigan las ventas han tenido un marrón para mí han podido elegir ponerse del lado nuestro o del lado de su cliente y se han puesto del lado de su cliente pues es una decisión empresarial que se entiende pero a mí no me ha gustado entonces yo os leo que me gusta mucho leeros ahora os plantearé cuando pueda las tres opciones habrán fuera de ahí sólo me planteo esto sí pero eso es semi imposible jordi yo me entendré tal como estoy pero intentaré abrirme una puerta yo creo que en todo esto el error ha sido rebajarse para el tema de ella pero que todo esto ha llevado a ese marrón sí yo creo que tiene que ver mucho con con el tema de la idea claro es que también getty tiene ahí esa esa doble moral de no acepto ya pero vendo mis fotos para entrenar la idea esa es otra cosa que me toca también mucho los cataplines de hecho la idea que generas con getty no la puedes vender en getty de hecho si eres exclusivo de fotos no sé si me lo contó alguno de vosotros que está aquí que me lo preguntasteis a mí primero yo no lo sabía y lo preguntasteis con un ticket en esto el tema es que tú eres exclusivo de foto y no te deja y de ilustración no pero no te dejan vender y no te dejan vender ya en ningún sitio es decir ellos no aceptan la guía pero es que además la equiparan como tipo de producto la equiparan a la foto en lugar de a la ilustración o sea es que no tiene ningún sentido para mí no tiene ningún sentido para mí muy realista y muy bonito y muy lo que quieras pero la guía para mí para mí no es una foto para mí es una ilustración imagen sintética o como lo quieras llamar que no estoy diciendo ni a favor ni en contra quiero decir es lo que es es una herramienta que está ahí y que se puede sacar un provecho y quien se lo saque pues estupendo pero para mí no es una foto entonces si yo soy exclusivo de foto en i stock yo debería poder vender ilustraciones y para mí una imagen generada con ya es un es una ilustración debería poder venderla en otra agencia pues no no te dejan como te has quedado de pasta de boniato como te has quedado no sé es esa doble moral que me toca un poco los cataplines miguel ángel yo con vuestro nivel intentaría ir probando en stock si va en serio si lo vuestro es apostar por la foto real de toda la vida gracias miguel ángel raúl yo siempre he estado muy contento de estar en getty pero es verdad que estoy que esto ha sido un golpe importante sí para mí también pero qué alternativas hay getty lo sabe y se aprovecha de ello mientras le dejemos si es que ahí vamos que como bueno da igual no voy a meterme en líos jordi entiendo que no es malicia pero que si piensas más en la otra gran empresa que nosotros eso es feo es muy feo es muy feísimo dani buena tarda maestría hola dani qué tal raúl creo que hay pocas agencias que mejoren a esto que exclusivo para mí de micro ninguna opinión personal yo ni tudela cuánta buena gente hay en este chat ya lo creo mejor comunidad en un canal de youtube está aquí eso sí somos pocos pero buenos raúl os habéis planteado en entrar en alguna distribuidora mandar cosillas acaban o aplicar a adicti sí sí nos lo hemos planteado también leo hola qué tal leo qué tal bienvenido duarte es que no hay muchas opciones javier qué tal buenas tardes bueno pues a ver lo que hemos planteado es opción uno es la más lógica no marcharnos o sea la opción uno es seguir seguir como estamos tienen muchas cosas buenas que es de entrada que ya tenemos un porfolio de 3000 fotos que nos nos da un rendimiento x y está en marcha es lo más óptimo es una agencia que conozco que sé su estilo sé lo que le gusta tiene muchísimas cosas buenas puedes hacer estas estas en micro estás en macro porque lo que te manda la asignatura de plus se va a getty que también tenemos ahí pues no sé si son ya 400 fotillos ahí en getty en el portfolio de getty si quieres puedes hacer custom content puedes hacer un custom content o dos al mes y seguro que vas a tener 400 500 euros extra seguro vamos a no ser que lo hagas muy mal no sé hay muchas opciones y sigo pensando que es la mejor agencia si uno quiere hacer carrera entonces esa sería la primera opción la segunda la segunda opción la ha comentado alguien por ahí semi imposible semi imposible sí pero estoy hablando de esto sí obviamente esto sí es prácticamente imposible entrar de hecho uno de vosotros que voy a mantener en el anonimato el otro día me pasó una cifra que no sé si es pública no sé si es pública y tal no sé si la si es si cualquiera la puede ver o es una cosa privada de los de los contribuidores pero en el año pasado hubieron más de 10.000 solicitudes para entrar en estox y más de 10.000 sabéis cuántas aceptaron de esas 10.000 un 1 y medio por ciento un 1 y medio por ciento es decir cada 100 que aplican entra 1 y medio vamos a decir cada 200 entran 3 eso es casi imposible casi imposible pero sería proyectarlo ya sabéis que nosotros no nos dedicamos al stock full time ojalá es un gol es un objetivo que bueno no sé si decir un objetivo es una situación que nos gustaría lo que pasa es que estamos tan lejos que todavía no puede ser un plan no decir no vamos a hacer esto y en el año tal ya vamos a dejar todo y a ser esto que no solo no es una cosa que nos gustaría mucho que pasase pero como tenemos que atender nuestros nuestros pagos y nuestros compromisos pues al final tenemos que hacer trabajos los que estamos encantados sabéis que hacemos muchísimas bodas nos encanta hacer bodas y también hacemos servicios para empresas o para otras productoras yo estoy encantado a mí me gusta muchísimo mi trabajo pero es verdad que el stock tiene unas ventajas obvias y evidentes de que no tienes clientes de que no tienes que andar detrás de nadie para que te paguen que te organizas tú bueno todo esto que ya sabemos todos y no voy a repetir entonces lo que vengo a decir es que como tenemos obligatoriamente que seguir haciendo lo otro esto del stock pues es una cosa que lo hacemos cuando no tenemos encargos o cuando tenemos huecos pues para no estar parados para no estar parados pues vamos haciendo stock y oye pues hoy en día el stock nos da unos 150 euritos al mes que es muy poquito pero bueno pues mira para para la compra de Mercadona de Mercadona de la semana pues mira de ahí sale o algunas cosas que se pagan pues viene bien cuando nos lo podríamos plantear pues nos lo podríamos plantear pues en el caso de que llegásemos a ganar pues yo que sé claro tened en cuenta que no es un sueldo el que hay que sacar hay que sacar dos pues somos Cristina y yo pues cuando estuviésemos cerca de los 2000 euros una cosa así sí que podríamos hacer una apuesta decir tenemos que llegar a 3500 y a partir de ahí el mínimo para poder dejar el resto de trabajos eso está tan lejos que todavía no es ni siquiera un proyecto pero sí que podríamos proyectar decir bueno pues vamos a encabezonarnos porque es una es una estadística no tengo que aplicar 100 veces para que me cojan pues es que yo no hago las cosas de decir voy a aplicar esto sí y si me cogen entonces cambio la estrategia y si no no yo soy más cabezón que eso yo si proyecto entrar en esto sí voy a hacer todo para entrar y aunque tarde 10 años espero que no aunque tenga que aplicar 100 veces si ese es mi proyecto pues es lo que voy a hacer entonces esa sería la opción 2 no entrar en esto sí sino proyectar proyectar el ser aceptados en esto sí esa sería la opción 2 mientras tanto bueno pues mientras tanto hoy tenemos la cuenta exclusiva pues que seguiríamos pues con los rechazos que nos vayan haciendo de esto sí pues lo vamos metiendo ahí y eso sigue funcionando no pasa nada por aplicar esto sí siendo exclusivo porque ellos las fotos que tú mandas si fueses aceptado no las ponen a la venta hasta que tú no dices con lo cual tienes tiempo de reorganizar lo demás esa sería la 2 voy a contar la 3 vale y luego leo los mensajes que vais poniendo y lo que contáis la opción 3 mira hasta donde me ha llegado la cabeza en las noches de insomnio la opción 3 es dejar el stock eh como como dejar el stock no estamos en un momento en el que estamos ganando 800 o 1000 euros que dices es que dejas el stock y al principio seguirás cobrando lo mismo pero te irá cayendo y en poco tiempo vas a cobrar menos de la mitad que eso es que son 150 euros si es que no va a ningún lado o sea podría dejar el stock que tú dices para qué dejar el stock bueno pues porque a mí ha habido tres cosas que me han reconciliado con la fotografía yo ahora era videógrafo pero videógrafo pero videógrafo convencido no quería saber nada de las fotos ha habido tres cosas que me han reconciliado con la fotografía la primera Cristina Cristina la forma de ver las cosas de Cristina me hizo ver que la fotografía podía ser divertida como ella hacía sus imágenes la segunda cosa ha sido Fuji yo trabajaba con Canon contentísimo a nivel técnico pero cuando cogí la primera Fuji eso fue prácticamente magia ¿vale? y la tercera ha sido el stock con el stock he podido imaginar cosas y hacerlas y me gusta es una sensación que me gusta entonces la opción de dejar el stock es ¿para qué? ¿qué vas a hacer? pues hacer la fotografía que me guste simplemente hacer street photo o fotografía documentalista ¿qué hago con esas fotos? pues no lo sé enseñarlas aquí en el canal no lo sé no lo sé ya ya vería que hacer pero haría exactamente la fotografía que a mí me gusta hacer que me apetece hacer o sea sería libre da igual que salga alguien que no me va a firmar model release da igual que haya logos da igual que tenga grano da igual todo sería una dedicación más artística simplemente por amor a la fotografía ¿de ahí pues qué saldría? pues no lo sé pues no lo sé a lo mejor nos gusta y os vais a los del canal o a lo mejor viene más gente y al final resulta que el canal tiene más éxito porque estoy haciendo street photo o yo qué sé yo qué sé no tengo ni idea ahora mismo porque pienso que eso sería después así que esas son las tres opciones lo de mandar a una distribuidora también también los opesamos lo que pasa es que a mí no me molesta ni me importa poner títulos y etiquetar no me cuesta no es algo que deteste de hecho bueno en los vídeos que hay por el canal en algunos lo digo para mí etiquetar y titular una foto es darle una segunda oportunidad a la foto tú tienes una sesión que tienes estás con un concepto que tienes cinco fotos del mismo concepto tú puedes unas fotos tirarlas hacia allá y otras fotos tirarlas hacia allá hacia dos conceptos diferentes entonces es igual que tú haces la foto y luego cuando la editas la reencuadras ¿no? muchas veces sacas una foto distinta de otra porque dejas fuera no sé qué no sé qué y ya la foto es otra pues el etiquetado a mí me parece igual el etiquetado y el titulado a mí me parece igual es darle otro sentido a la foto es como el pie de foto que muchas veces sabéis que en el pie de foto lo que se dice te modifica totalmente el sentido de la imagen entonces a mí me gusta con lo cual mandar una distribuidora no es algo que me atraiga en principio vale pues esas son las tres opciones a la que estoy dando vueltas y ahora voy a retomar el chat ahora mismo porque os he comentado que no estoy en mi casa ahora mismo llegará cristina y rosa rosa es una de las modelos más laureadas de nuestras sesiones de stock con lo cual si empezáis a oír jaleo y tal es que han llegado y además pues bueno no sé si se asomarán a saludar o qué pero pues ya cortaré cortaré en breve cuando lleguen pero bueno a ver a ver lo que contáis tónico les importamos un carajo por el mismo precio otro mira me lo pone tónico me ha puesto el comentario para moderar lo voy a mostrar qué más da mostrar no sé si lo muestra otro moderador acaba de hacerse cargo del mensaje hay otro moderador manifiéstate quién eres moderador del canal leo mi consejo es quiten exclusividad y comiencen a subir mucho adobe leo a ver alguien que está tan metido y tal te hago mucho caso a lo que a lo que me digas pero tengo entendido que adobe últimamente está tan saturado de ella que la imagen real no llega no llega a verse no llega a sumar tengo entendido que se vende mucha ella pero muy poca imagen real igual estoy equivocado alguien me lo puede alguien me lo puede decir si alguien que siga en adobe haciendo solo imagen real se ha notado que vende menos o vende más si pueden aplicar en vato en vato no lo tengo estudiado en vato no no sé tendría que mirarlo porque no sé cómo funciona no sé entiendo que es una macro pero no entiendo no sé qué precios lleva ni nada la puedo estudiar sí y siempre lo he dicho a esta agencia nadie le da bola pero si yo no estuviera en esto sí metería todo a poc stock poc stock no la conozco tampoco lenin llego tarde haciendo presencia hola 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 lenin qué tal encantado de tenerte por aquí ahora habrá exclusividad en en vato pues ya os digo que es que en vato no la conozco la puedo mirar igual está bien tampoco creo que sea fácil entrar en en vato no que contáis poco stock aquí es complicado leo piden mucha gente de color muy top ah ya sé qué agencia es no la que la que sólo aceptan gente de color leo mi otro consejo venir a vivir a lata y ya con mil dólares vive eso es un buen plan es un buen plan valde iglesias hola valde qué tal aplican esto sí como videógrafo eso es lo eso es lo que me ha dicho cristina fíjate cristina ha dicho que intentemos aplicar con vídeos lo que pasa es que a mí me gusta mucho la foto pero bueno no sé si se podría hacer aplicar como vídeo y luego subir fotos o te o te dicen no no tú te hemos cogido por los vídeos a hacer vídeo a mí es que hoy en día me gusta más prefiero hacer foto pero podría ser una manera de entrar a hacer vídeo me lo apunto lo haré al cuando me rechacen la cuarta vez a la quinta será de vídeo tónico anodadado me hallo porque leo los piratas no abandonan no abandonan el stock sí también tengo que decir que de las tres opciones la que menos me motiva es la de dejarlo yo creo que lo de dejarlo es fruto del hastío este de no saber qué es lo mejor que puedo hacer pero insisto que es entre bueno y muy bueno es decir si me quedo en iStock también contento el problema es pues yo el mes que viene me lo van a volver a hacer sabes que como te han ya te han dado un tortazo ya tienes miedo que te den otro digo pues chico haz lo que te gusta y súbelo como editorial también también es una ostras mira eso no lo había pensado claro en editorial te lo cogen todo o casi todo en editorial hay una cuestión hay veces que subes fotos editoriales donde alguna persona o alguna marca tiene una presencia que ellos consideran que es merecedora de que haya un release porque no sé si sabéis por lo menos en iStock que todo el monte no es orgasmo o sea que en el editorial no te piden release si la persona aunque sea identificable está inmersa y tal pero si tiene si está en primer plano sí que te piden igualmente pero hay un truco que es justificarlo si justificas porque ese logo está ahí o justificas lo tiras por otro lado entonces hay veces que lo aceptan a nosotros nos ha pasado a lo mejor una foto de una fallera y te piden release pero si tú el título lo diriges a fiestas tradicionales no sé qué no sé cuántos y ni nombras a la persona no dices retrato de entonces puede ser que entre una curiosidad pero lo de hacer editorial puede ser una opción nueva puede ser puede ser la cuarta puede ser la cuarta quien me lo ha dicho Diego me ha gustado gracias Dani puede pues lo de aplicar esto sí con vídeo parece buena idea una vez dentro ya podrás enviar lo que quieras sí pero también tengo entendido que cuando te aceptan porque porque tiras a un nicho como que luego te lo exigen un poco no eso tengo entendido los que estáis ahí en esto que de los que veo aquí por lo menos hay dos lo podéis decir no si si te dan calla si te sales de tu nicho con el que aplicaste te dan un pezcozón o no Raúl yo creo que si tienes pequeñas metas y objetivos en el stock y los vas cumpliendo va siempre subiendo el ánimo y la motivación cierto Duarte etiquetar tres etiquetar tres S multiplicar las posibilidades del concepto ah vale sí lo que hemos dicho no de de darle una misma sesión y mismo concepto amplías amplías las posibilidades cambiando un poco el concepto a través de la de las etiquetas y el título sucede Miguel Ángel no abandonéis tomaros el stock como un hobby para daros un capricho ya pero es que yo tengo la cabeza como la tengo aparte de muy grande me cuesta hacer algo que no sea productivo hago muy pocas cosas por ejemplo jugar a la consola no lo hago porque lo veo una pérdida de tiempo y sé que es divertido y todo pero yo por ejemplo deporte hago ¿por qué? porque me da un bienestar es productivo porque me produce algo ¿no? me deja algo pero yo hobbies no tengo tío es que no tengo hobbies el cine si quieres pero entiendo que me da cultura entonces no sé no, no me puedo tomar el stock como un hobby no puedo Raúl a ver hobby para daros un capricho sin más pretensiones si vuestros ingresos mayores os vienen de tus trabajos sí, eso es verdad podríamos dejarlo y que no haya una merma económica insignificante en lo que nos entra hoy en día Raúl de las micros Envato es muy buena opción entonces Envato es micro es que no lo sabía no conozco esa agencia pero es que iStock es exclusivo Leo a mí me sigue vendiendo igual más y yo no hago nada de IA igual o más o sea hablamos de Adobe ¿verdad Leo? pues es una buena noticia porque a mí Adobe cuando nos hicimos exclusivos de iStock estábamos en 15 agencias la que más pena me dio con diferencia a dejar fue Adobe es la a la primera que volvería sin dudarlo Envato es micro pero se vende bastante bien vale, vale Valde la peor deposit Deposit Dreamstein no perdáis el tiempo bueno se lo digo a los que si hay alguno que sea más novatillo aquí a mí me parece una pérdida de tiempo Tonico tengo ventas de fotos del año 2005 hechas con una 20D de 8 megas y del 2014 de 2017 con una compacta no te lo dejes sube algo de vez en cuando como sea y mantén el porfolio si no a ver no creo que lo dejemos ya te digo que la opción de dejarlo es yo creo que es más producto del hastío este y de no no estoy teniendo facilidad para la nueva estrategia y claro cuando mi cerebro se cansa pues al final dice che tío déjalos y ya está vete a hacer las fotos que te gusta hacer a ti y déjalos a los Getty y a todos Tonico a saber los giros que dan las tendencias porque vuelven a estar vuelven lo retro a lo mejor a nosotros nos pasa también de vez en cuando que fotos súper antiguas no tan antiguas como tuyo 2005 eso significa Tonico que tú estás en el stock desde 2005 nosotros estamos desde 2018 pero que algunas de las antiguas que ya ni te acuerdas que están de repente tiene visualizaciones y luego has tenido una venta o dos Leo Borges se aplica como vídeo y después subes ambos vale vale o sea que sí que te dejan Raúl es buena idea esa de aplicar con vídeo a Stoxy una vez dentro ya puedes meter un poco de todo no te dan cañazo Raúl Abraham en Bato no es difícil entrar por lo menos no lo era y se vende mucho tomo nota Abraham gracias para ser sincero yo esperaría y haría aplicaciones a Stoxy va tomando forma Raúl si siempre te van a exigir que subas vídeo pero tienes algo de margen para subir otras cosas es que eso yo quiero hacer fotos es que Francisco lo quieres todo de verdad no no pero está bien está bien si pensáis que es buena idea aplicar con vídeo luego ya se verá Raúl si siempre bueno si ya lo he leído Leo se va alternando si subes foto y vídeo no pasa nada Javier estoy pendiente de saber el resultado de en Bato para entrar por la prueba has aplicado entiendo a en Bato Tónico te falta hierro seguro seguro que me falta Dani yo seguiría en esto prepararía buenos vídeos eres un pro en eso e iría aplicando Stoxy cada mes sí 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 pues pues me lo voy apuntando lo dijo Cris pero claro yo me veía ya en Stoxy subiendo solo vídeos y a mí lo que me gusta es hacer fotos más que vídeo Tónico estoy desde 2007 ostras eres un mega veterano vaya tela Leo aplica Stoxy con pura foto vídeo de celular con pura foto o vídeo de celular vídeos buenos jejeje a que nadie lo había considerado a que nadie lo ha considerado no a ver sí que te he escuchado Leo por ahí decir que los vídeos de móvil que te van que te van de categoría bueno las chicas ya están aquí así que va siendo momento de despedirse voy a abrirles la puerta nos han llevado llaves yo aquí enseñando la casa de Rosa ¿dónde está el portero para abrir? aquí bueno son las cosas del directo como se suele decir pues nada amigos muchísimas gracias por vuestra ayuda me habéis ayudado un montonazo y yo espero me gustaría ya por el bien de mi salud que en el próximo directo os pueda ya decir qué es lo que vamos a hacer ¿vale? mientras tanto pues lo he dicho muchísimas gracias no sé cómo se para esto por la ayuda y nos vemos pronto aunque no esté en mi sitio me tengo que despedir como siempre sed buenos y llamad al próximo